gente estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo pero que exigen de y esta vez tenemos un juego que me llama mucha atención que parece prometer mucho y realmente parece que sí y es nada más y nada menos que juegos de core vale vamos a mostrárselos para que lo puedan ver ahí estamos perfecto gente aquí estamos no somos estos chavalines somos estos chavalines vale a ver se supone se supone que podemos dice perfecto 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 en cuestión de gps es toda la cosa más o menos bien por invitation winners no 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 hasta me gusta el golf y vamos a probar el golf y no tienes golf y y es un golf y es contra la serie en golf y a verme me gusta el golf y pero nunca lo ha jugado vale y de sencillo dice un poco tutorial no vamos a saltarnos no porque no lo leemos vamos jugando con mucha gente para empezar vale 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 hostia 4 a ver a amigo 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 por dónde es el antes de tirar tengo que ver a dónde tengo que tirar cuánto momento pero que me estás contando ok así me voy a la cámara perfecto a ver ahora hacemos por acá ok 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 hostia el donut el do hoy momento medio momento momento momento프로 ya no lo no no lo veo yo no a ver a este lado está a este lado o sea ya bugün al principio muchas contracciones serias qué está pasando aquí vale yo obtuve 50 no entiendo siguiente hoyo siguiente hoyo siguiente presiona la para para ver los participantes 4 aunque yo no estoy ya no haya aparecido damos duro esto aquí estamos ok no podemos ver más arriba entonces como que le damos mea fuerte y me pase que le damos no tan fuerte vemos como ahí estaría bien no está ahí está bien perfecto vamos por aquí hoy en uno vamos por allá uy primero ya un merollito 98 hoy perfecto hoy en uno hoyo en uno se ve bastante bien perfecto 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 pero digo yo que yo no soy él y ni mucho de estos del golf y pero vamos a aprobarlo porque no vamos 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 nada mal nada mal primer uy uy y esto no 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 este juego me me relaja de cierta sabes que lo que de hackear y de hackear como como fargan y willy pero no puedo vale continuamos por aquí como llegamos no me pase me pase chaval nos vamos pero que es esto no podemos rebotar no no puedo hostia que tiró en pero no llegamos y casi llegamos casi vale 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 vamos aprendiendo vamos aprendiendo a ver vamos por aquí vale aquí perfecto 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 uy 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 nada mal en nada mal nada mal empújame me empuja no empuja no empuja no empuja no empuja no empuja vale ya ya primero ya en uno ya uy uy ya hay casi eh casi casi así casi uy vamos 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 terminamos en par me gusta par me gusta me gusta me gusta me gusta y queda quien esperamos ah bueno a ver 3 2 1 leslie leslie ay leslie leslie vale vamos mejorando segunda no segunda posición no penúltima posición a ver a ver a ver a ver os se van a pochinkies se van a pochinkies se van a pochinkies uy casi yo me voy eh oh hablando del casi hablando del casi creo que di muy duro no algo si le di ya 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 no 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 puedo reiniciar no puedo reiniciar vamos dime uf 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 no uf uf a ver hagámoslo bien a ver vamos con leslie llegamos tío va muy rápido esta cosa vamos allá cuando alguien cuando alguien la mete ya es casi imposible meterla después bueno subiendo de posición vamos subiendo de posición vamos probando no a ver un poquito yo tiro largo en tiro tiro largo esto lo sabe peter y su abuelita hostia que es esto imagínate con tiro largo con tiro largo y apenas llegué aquí vamos nada no veo nada vámonos vámonos leslie 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 es esto pero estoy cayendo y cayendo o si estoy cayendo o que ya nos paramos perfecto momento 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 300 metros el hoyo o no volvemos 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 vale es hiper hiper largo no llegamos ya momento de momento vamos a hacer algo vamos a acercarnos vale 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 aquí está bien aquí está bien aquí está bien aquí un poquito menos un poquito más un poquito menos ahí 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 vamos dime que sí de que sí así casi 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 bueno bueno nada mal nada mal 77 bolas nos vamos mejorando vale vamos a ir a no ir no hoy no es hoy en uno es hoy en uno se puede hoy en uno se puede hoy en uno se puede hoy en uno chaval vamos por allá vamos 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 hoy casi y un poquito menos un poquito menos no toda la potencia que será como por aquí no hoy va no 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 vamos hoy en uno a la potencia que será como por aquí no es hoy en uno no vamos a bajar a todo pero pero que no estás contando y me estás contando a unos hemos hemos caemos vamos a lanzarnos y ya está llega no es no llegó o sea llego o si llego y me paso o es que yo no sé como, como lo hicieron chaval ya, tomar por culo ok, ya llegué aquí bueno, 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 bueno uy, uy, uy ojo con el Randall, eh, ojo con el Randall continuamos aquí abajito, perfecto what the hostia ok es, es bajar, no simplemente bajar y ya está no es darle durísimo vale ese como, bueno ese como no lo ves, pues hay que, hay que bajar, sabes vale que tiro, que, no uy, casi, no lo veo a ver, tenemos que dar en el medio, no aquí nos damos, uy bueno, 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 bueno bueno, bueno uff, uff, esa gente que hace el hoyo tan rápido, chaval que, que onda con su vida oh, uy, nice aquí está el hoyo, chaval no lo vi, vamos para allá no, 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 no si llegamos, si llegamos, si llegamos, si llegamos no, pero uy, no no si llegábamos, tío si llegábamos y el chaval lo hizo, eh vale, vámonos para acá vámonos hostia nos caemos al hoyo vámonos para abajo hostia que es el hoyo perfecto 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 y ¿qué? pregunta amigo a ver no es normal vamos para allá perfecto es que no no puedo ver más allá sabes veo 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 lo justo sabes no, no oh, oh perfecto ay, no oh, oh oh uy nice ahí está leslie leslie vamos leslie oye me pone tenso pero me gusta me gusta vamos 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 quién más llega quién más llega es que llega ojo 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 llegamos en tercera posición tercera posición y aquí en primera posición o sea el el randall el randall está en llegó en cuarto no, en sétima posición ok, ok estamos agarrando más este más punticos vamos a ver cuánto tiempo dura a ver si llega uy las las banderas uy las banderas vamos vamos segunda segunda llegamos tercera no 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 uy 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 hostia uy nada mal nada mal esa uy no esta sí es así esta sí es como malísima pero malísima creo que podemos otra vez hola ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos es que en el momento en el que alguien lo consigue ya te está contando el tiempo ya te dice ¿sabes qué? ya tienes que tienes por lo menos que haberlo ya logrado ¿sabes? este no ni ni queriendo llego no sé cómo llego tan rápido ok vamos 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 perfecto tiro perfecto tiro perfecto ahí está el hoyo a ver creo que es más que obvio nos vamos a ir tocando el fondito hostia llegamos en primero dime que llegamos primerito llegamos primero llegamos primero vamos vamos primer lugar primera posición primera posición gente batimos un récord batimos hostia estaba esperando estaba esperando el rándale vale 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 perfecto 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 Stanley vamos 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 lo más loop master me encanta el loop master es como como goldfit no está mira me gusta porque goldfit es este lo puedes jugar solo lo puedes jugar con amigos pero es como que invitarlos no sé desconozco si se puede jugar tipo con a ver un momento oh what qué está pasando aquí no 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 amigo podemos pasar por acá no no ya 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 por esa tubita después a tubi vamos para allá momento o si llegamos oh perfecto 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 tercera no tercera posición tercera posición nada mal nada mal nada mal a ver sé que no están viendo las posiciones pero tal vez después haga modificaciones ya no porque cambiaría un poco el juego vale 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 ok estamos en tercera posición ojito somos nuevos aquí somos totalmente nuevos hostia que podemos hacer un hack tal vez no salga tal vez no nos salga no nos salió no se puede no se puede no se puede olvida olvida el bendito hack tal vez no así olvídalo no olvidar el hack dónde va dónde va el chaval no como 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 ya está rápido esto está está rotísimo esto está rotísimo vamos a hostia ya estoy bobo ahora llegamos no llegamos no llegamos ni de broma ni de chis no mirad si llega si llegó no si llegó creo no sé vale 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 estamos vale es que no no puedo ver para arriba vamos a darle durísimo ya me caí me caigo me caigo me caigo me caigo no pues bueno no sé no si es bueno no si es bueno si es bueno si es bueno vamos por allá abajo está aquí abajo no pero yo me quiere what yo me quedé atorado qué robada qué robada más sucia me están haciendo pero no tanto como la robada que la cance al chaval que estaba ahí vamos perfecto 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 bajo par bajo par está muy bien está muy bien está muy bien a ver posiblemente si veo mucho apoyo de este juego traigamos más el golf el golf pero de core vale golf y core vale lleguemos en tercera posición de ahí nadie nos quita vale hostia hostia ya y toquese y toquese vamos 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 o no 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 vamos hoy en 4 4 en 4 en 4 en 4 perfecto gente perfecto nada mal nada mal nada mal nada mal ok 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 quien sigue quien sigue quien sigue siguiente uy vamos uy aquí si bajamos este lo hizo en 1 en 1 lo hizo en 1 chavo vamos vamos a probarlo mira aquí what aquí está el el truco vamos corre corre vamos 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 ay pero no no me deja ir no no me deja mira no creo que estoy empujado a todo el mundo y yo no estoy llegando al hoyo hostia está aquí el hoyo vamos 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 perfecto 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 a ver si es un juego un poco un poco más tranquilo y todo pero está guapo me gusta me gusta más y me gusta más porque estamos jugando con gente entonces estamos jugando con una línea y entonces un poquito un poquito así ¿no? vamos uy eso que era eso era un hack ¿qué? ¿está decir un hack? no lo sé no lo sé uy 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 vamos 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 por aquí vamos aquí no 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 hay gente tan tan tryhard que ya lo hizo el bendito hoyo era un truco chav mira mira vamos por aquí vamos 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 uy llegamos 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 vamos último segundo último segundo logramos 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 el hoyo en ocho tiros bueno te digo yo que ya aprendí aquí entre más rápido tires entre más rápido llegues mejor porque si no te roban el punto de hostia te roban el punto de meta el chaval se regresó el anterior se regresó dijo sabes que yo mejor aquí yo no paso yo mejor aquí yo no paso y yo lo que hice fue pasar por aquí sabes uy no veo no veo no veo no veo ahí lleguéramos partida perfecto perfecto terminamos bajo par perfecto me gusta me gusta nada mal nada mal para este juego vale 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 vamos a aprender vamos a aprender solamente es un juego no sé no sé cuántos juegos hay aquí pero está interesante todo esto que sacaron a ver promoción no pagada what the yeah así yo también hoy la donita amigo está allá esto yo esto yo nunca lo encontré yo digo yo que nunca lo encontré este es que está de ese lado chaval está de ese lado a mí a ver cómo allá ya me morío que chaval esto yo nunca lo he completado esto ya es mi perdición vale 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 este si no este si uy es el último último momento continuamos por aquí vamos a intentar así a todo poder uy oye si este ya habíamos pasado este mapa creo creo que se repiten los mapas hostia la bola en la bola en la bola hostia si se repiten los mapas se repiten los mapas no vete oh tío no 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 está muy lejos pues que o me paso o no llego sabes ese es mi problema llegamos vamos 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 perfecto 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 desde lejitos que tiro que precisión que delicadeza que tiraco que tiraco que tiraco me te digo yo que bueno te puedo hacer haber hecho mejor si sabes la respuesta es si aquí no hay forma de hackearlo es que a la hora y vamos ya me acordé de este vamos me pasé me pasé me pasé me pasé por mucho por mucho me fui me fui a a wisconsin pero hasta con mi tío vamos nos vamos por acá vamos 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 y llegamos y llegamos y llegamos vamos perfecto 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 tercera posición nada mal nada mal vale nice me gusta me gusta me gusta y perfecto bueno 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 el noob master ojito con el noob master ojito con el noob master vamos por aquí tremendos uy llegamos primero logramos así intentamos y casi casi el noob el noob el noob master le ganamos al noob master tercera primera posición con segunditos milisegundos de ventaja milisegundos de ventaja vale a ver nada mal vamos a ver aquí está zarkrai no zarsit no zarsit ok zarsit llegamos 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 5 4 3 2 1 game over vale vale siguiente 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 cuarta posición vamos a por esa tercera posición vamos aprendiendo igual de todas formas vamos bueno aquí mira fíjate que me gusta este disparo porque de esta forma aseguro un poquito bien este me miro viene perfecto 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 con calma que no hay prisa con míralo míralo disparale 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 nice uy me paso un poquito me paso me paso me paso me paso vamos nice 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 que tiro que tiro que tiramos aprendiendo poco a poco vamos en loop master uy loop master fui el hay ciales ciales va con todo va con todo ciales vale perfecto el hoyito ahí todo bien todo bien nada cero segunda posición seguimos seguimos en cuarta posición ojito ojito en cuarta posición vamos por aquí tiramos hiper mega fuerte lo más fuerte que se pueda aquí también vamos 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 y aquí tenemos que llegar a este azulito ya que llegamos al azulito tampoco es mucho aquí uy 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 casi 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 vamos al verde me falta potencia es que si si me paso salgo volando vamos 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 aseguramos puntito aseguramos un poquito aunque sea uno más lo aseguramos mira en este este fue el que no pasé mira 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 que que tiracos que tira ok 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 esperemos a que se junten los astros esperemos vamos uy uy no 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 mala jugada mala 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 vamos no me pasé me pasé me pasé me pasé pero por mucho pero por no otra vez chaval no déjame déjame 8 8 8 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 no veo no veo no veo no veo vamos gira entra 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 no 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 es que no veía nada esto estaba complicado cuando lo jugué ostia me dejaron volando vale 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 vamos a intentarlo vamos a intentarlo por aquí uy no llegué no llegué no llegué seguimos intentando vamos uy llegamos hasta el tope no tampoco llegué esa tampoco he podido nunca bueno nunca 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 es dos ocasiones nos pasamos ahí estamos pasamos obviamente obviamente nos pasamos a la casa de don peter no nunca he llegado es que o si llego me paso o si no no me paso no llego o sea el tiempo está bien porque técnicamente es hasta que alguien lo mete ya están contando el tiempo entonces me gusta pero no me gusta porque si son muy buenos pues ya ya perdí chavos sabes mira no no llego no sé cómo llegar aquí sí llegué increíble vale vale aquí es la caidita la caidita la caidita perfecto nos vamos por aquí vámonos nice 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 y aquí nos damos para acá perfecto ahí ya caemos no aquí no vamos nos damos nos damos nos damos no aquí tampoco pasé me pasé caemos caemos aquí 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 vamos sí 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 aquí sí aquí sí sí aquí sí vale vale vamos perfecto 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 ojo ojito 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 en 6 en 6 en 6 aquí más viene 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 ya nadie viene por el medio verdad uno ahí uno murió por arriba cuarto lugar seguimos en cuarto lugar nos va a costar un poquito llegar a primero pero no pasa nada no tampoco quiero llegar primero quiero jugar vamos a ver por aquí uy llegamos 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 ay cortamos camino pero muchísimo eh tenemos ventaja 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 pero mucha ya no mucha aquí qué pasa no creo que si se va por ahí llega a ningún lado hostia si llegó pero si llega muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte si llegas a un lado yo quiero pasar por el lado bueno 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 nos acaban de quitar los primeros lugares nos lo acaban de quitar vamos 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 no no qué pasa si vamos por allá eh vamos a abrir no podemos nos falta potencia nos falta power no no se puede vamos a intentarlo nuevamente una dos tres vamos a la pared la pared de madera malísima malísima creo que me dejas pasar me dejas pasar por favor gracias a ver no se si llegamos eh oh que hackeada se puede hacer eh que hackeada pero está muy está muy tryhard eh está ya no 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 ya no llego ya no llego ya no llego mira se puede hacer así tipo tipo aquí rebotas llegas está muy contabilizada vale 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 el chavos vamos 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 perfecto 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 aquí nos lanzamos por él y nos vamos a wisconsin perfecto la casa de la abuela era por allá vale vale ahí por donde es ambos no era la casa de la abuela era la casa del abuelo vamos 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 no me pegues no me pegues me pegaste gracias me pegaste perfecto 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 vamos por aquí vamos por aquí avis uy 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 vamos vamos perfecto perfecto vale 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 ay bueno eso ya habíamos pasado antes supongo que se van repitiendo ¿no? quinta posición y esto que es no 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 a ver esto que es me gustó eh me gustó me gustó vale vale gente vale y gente hasta aquí el video de hoy después se ha gustado mucho recuerden compartir dar like y suscribirse a este canal tenemos todos los videos ya disponibles se van sacando semana por semana y nos vemos gente chao chao we then